Música Cannabis me enseñó a crear un nuevo trato Ya listo el tato, ya te escribí el otro contrato Un poco down al Gunderbass, un poco gato Un poco de weed, para poder pasar tranquilo el rato No tengo el plan, no tengo el clan, no tengo el chisme No tengo lo anormal que impone un record skin No tengo el crack, ni el fajo, ni el business Yo tengo un mundo de fantasías, como el business Gracias señores, para todos los colores Todo estamos en el sitio donde enciendo los motores Nicole, la principalmente de su actitud Cambiamos para demostrar un corazo muy mejor Me atore en el libro grande a los menores No importa si me ignore, no importa si me adore Estaré en el mismo loco que tú y tú Comiendo lo que tú, viviendo lo que tú Yo soy un cambio, estoy en jaque pa' mostrarte el cambio Estamos letos para hacer los cambios necesarios Estamos aquí sin importar el salario Y andamos por ahí sin abuelos de escapulario Estoy soltando la metraeta, cargando la jeta, duro la cara pa' que no se meta Respeta la letra del poeta, representa el bajo mundo y me defiendo como un proseneta Tengo la receta secreta, mejor que un atleta, directo a la meta Me voy del planeta, vuelvo en patineta, dando cantaleta, quemando baré Bajando sin freno, sintiendo el veneno, corre por mis venas El rap que me llena, me alivia las penas, corta las cadenas Las piedras que suenan, lleva mi condena Así es que se hace, cambiando la base, lírica con clase Hay nada de pase, con cuatro compases, aviste con clase Que tengo cannabis y no te sobrepases He bleak, he's the instrumental y fumando, we Cannabis for men, el ambiente por aquí y yo Somos de la calle, somos del underground Green Magic, verde pa' matar los setas Somos la tiniebla, no somos nada más Mejor rueda el grip, porque yo quiero fumar No quiero hacerles el YouTube de la gacela Old School Underground, a la vieja escuela Prueba este mensaje, que tengo la fragancia fuerte hasta la suave Sabe como un cripo, soy John Vincent Tengo la matice, verde a la grise Rince, me tomé los antibióticos Con los proteínicos, los antipsicóticos Cóticos, críticos y matemáticos Los caóticos y los problemáticos Cambio, estoy en hacka pa' mostrarte el cambio Estamos lentos por hacer los cambios necesarios Estamos aquí, sin importar el salario Y andamos por ahí, sin agüero de escapulario Ya, sin agüero de escapulario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!